Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 43 de la Comisión de Edilicia de la Nación de Desarrollo Cuarta y Lleva Fórmica. Hoy jueves 25 de junio de 2020, siendo las 5 de la tarde con 25 minutos, damos por iniciar la reunión. Le pediría a Jorge Goberto si nos ayudó a todos. Con gusto, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de Código. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Luis Ecuador González González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma de Carmen Morozo González, no está. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Rigoberto González Dupierrez, presente. José Antonio González, presente. María de Carmen Gallegos de la Mora, presente. Y María Concepción Ráez, presente. Tenemos coro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Por lo tanto, tenemos coro. ¿Me tendría sido señora de menor orden del día? El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, propuesto el orden del día y en su caso aprobación. Segundo, petición realizada por los ciudadanos, Juan Marta, Margarita, Rubén y Fernando, todos de apellido Medina Mendoza, así como Berta Leticia García Menina, a la CEA, a bienes de María Berta Menina Mendoza, en la que solicitan autorización para estructurar a favor del municipio del Departamento de Nuevo Sanisco, una superficie de 15.27.5 metros cuadrados de la comunidad denominada Galaxia, ubicada al oriente de esta ciudad. Cuarto, solicitud de parte del ciudadano Juan Vicente de la Torre Orozco, representante legal de la empresa Agareza de la Corre SPR de RLCD, propietaria del desarrollo estacional con mi familiar, intensidad alta y mixto de nivel distrital y intensidad alta, denominado como residencial, ubicado al noreste de esta ciudad, donde pide autorización para estructurar a favor del municipio de la ciudad de Morelos, Sanisco, una superficie que suma 13.082.07 metros cuadrados como área de sesión para destinos de los cuales una superficie de 3.303 puntos del nivel de metros cuadrados pertenecen a la realidad privada del 1.1 BP-01, circuito interior, su santidad de amparo segundo y una superficie que suma 21.930.50 metros cuadrados como área de sesión para capitales del citado por accionamiento. Número quinto, edición realizada por la arquitectura José 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 César Escuela, director responsable de la organización del racionamiento residencial en Juan Agustín, etapa 3, ubicado al poniente de esta ciudad, al examen por aclarar de fe con las constancias de los servicios de la fe, obras públicas, con el valor público, CDP, participación de las estructuras de donaciones y realidades. Punto número sexto, solicitud de parte del arquitecto López Barajas, director responsable de la organización donde pida autorización para estructurar la obra de los municipios de la ciudad de México, una superficie de 1.888 cubos, 88 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, una superficie que suma 7.605.702 metros cuadrados, como área de sesión para realidades del racionamiento denominado Jardines Providencia, etapa 2, ubicado en esta ciudad. Punto número séptimo, solicitud de parte del arquitecto Fernando Gómez Martín, donde pida autorización para estructurar a favor del municipio de la habitación de Morelos, al mismo, una superficie de 9.945.40 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie que suma 8.185.73 metros cuadrados, como área de sesión para realidades del racionamiento denominado en el mesco, ubicado en esta ciudad de la ciudad de Morelos. Punto número 8, oficio sustrito por arquitecto Rodolfo Baraja Barajas, director responsable de la organización en la que solicita la autorización para la constitución del régimen del condominio distrital en votos privados, en la etapa 2, del racionamiento denominado Jardines Providencia, ubicado en esta ciudad, la cual consta una superficie total de 30.942.45 metros cuadrados, con 74 unidades climativas de OPEC, en una superficie de 2.169.38 metros cuadrados, un área común de 7.031.57 metros cuadrados para realidades, y un área de 2.741.50 metros cuadrados para espacios verdes, abiertos y recreativos. Noveno, escrito presentado por el ingeniero Francisco Vázquez Arte, director de Desarrollo Humano y Obra Pública, donde se solicita se autorice la realización del proyecto Construcción de Baños en la Adenación de San José de Gracia, por un costo de hasta 400.000 pesos, mediante la modalidad y aplicación directa por producto de la Dirección de Desarrollo Humano y Obra Pública, ya que el monto total no excede de 20.000 human, dicho recurso se tomará de la transferencia autorizada en el acuerdo de los 630 y ojo de 2018 y de año 2021 de fecha 20 de marzo del presente año al proyecto 9.187 partidas 612 edificación no habitacional y presupuesto de derechos del ejercicio fiscal 2020. Décimo, oficio número 1031 de año 2020 emitido por los ciudadanos y el presidente Francisco Vázquez Arte, director de la Guardia de la República y el director de este martín barra, jefe de la norma de 2023 donde solicita la autorización para la creación de los proyectos, la administración de las obras, su respectiva la coordinación y transferencia con recursos del programa de 2023 dentro del presupuesto de la gestión presupuestal 2020 de fondo de aportaciones para la estructura social municipal para ser ejecutado en el año 2020 las cuales se distribuyen a continuación a 20.000 0.94016 construcción de cuenta vehicular en camino a mesa de lutarreo en el municipio de Betán de los Jalisco con la cantidad de precintos de 2.877 pesos por 65 centavos B 20.000 0.94017 suministro y colocación de carpetas fácticas en camino a mesa de lutarreo en el municipio de Betán de los Jalisco por la cantidad de hasta 1.6198.728 pesos por 66 centavos C 20.000 094018 entre brava de calle libertad entre calle 21 de septiembre calle placeres en la detención de carpeta de Guadalude en el municipio de Betán de los Jalisco por la cantidad de hasta 645.947 pesos con 90 centavos C 20.000 0.94019 suministro y colocación de carpetas fácticas en camino a San Pablo en el municipio de Betán de los Jalisco por la cantidad de hasta 681.022 pesos con 8 centavos noveno perdón 12a punto barrio 12a carrosura que están en la parola de horas del día en el municipio gracias pues estén a la 10 para no ver cada punto y lo que no de cada uno o dialogarlo o dialogarlo o dialogarlo esto ya con el gran risco entonces el punto siguiente será el punto 3 recibimos la visión por parte de los ciudadanos Raúl Mata Margarita Rubén y Fernando José Río Merida Mendoza nos solicitan una organización para escriturar a favor de un municipio una fracción de la calle Galaxia para que ubiquen entramos a lo que es Blomas del Carmen vamos a hacer Blomas del Carmen en nuestra área llegamos pasamos el parque vamos a la derecha y es acá hay segunda sección en la segunda sección se está empezando a fraccionar pero hay un tramo donde no está escriturado a favor de un inventamiento algo similar como algo que autorizamos una resumida que está acá por la salida plantado los auses ¿se acuerdan de ese tramo que no estaba escriturado? sí aquí ellos también hay una escrituración lo que hicimos con el arquitecto Eduardo Ferro se agrega en el dictamen que ellos no están exentos de organizar o sea no solo que la escritura ni se acabó que era establecido que ellos deberán organizar conforme al alineamientos establecidos ese tramo de la calidad de la sección de quimitos y fracciones entonces en el dictamen aparece que o sea en la solicitud se veía con todos menos pero se agrega que ellos no están exentos de que hagan infraestructuralismo y hay que ser infraestructural de este tramo para poderse lo explico no solamente vamos buscando como del centro de la colonia si nosotros nos vamos a ver más 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 pero es se hace la negociación en el dictamen y así si lo ven a bien una vez que se suba al pleno que ellos son responsables de organizar exactamente acá no se acerco con los usuarios los usuarios que no tenían establecidos un grado así así acá ya estaba hecho se recuerdo acá y los usuarios ya estaba hecha la infraestructura forma de la desaturación aquí forma de la desaturación pero también se está queriendo conforme de este ministro entonces están a favor de autorizar para subir para el pleno muchas gracias el punto siguiente la solicitud que hace el ciudadano con vicente al pobre Corozco representante de la empresa de la mesa es solicita de igual manera se declara a favor del ayuntamiento viabilidades y áreas de asesor para destinos y quiero mostrarles aquí en Iván porque estamos hablando de 11 de 11 freios si por el tamaño del de la casa de la casa este este freio lo ubicamos entramos por colinas colinas en las de la ruta pasamos con la ruta en la cuesta frente del formado segundo así está ahí está donde está y ahora ya está lavada ¿vale? ya no ya está con la presencia todo el proceso está pues ya bien lo comento porque fuimos a cuando se construyó este cuadro de los proyectos que en conjunto cuando inicia el proyecto se piden hacer de renovación juntas ¿por qué? si recuerdan el arquitecto de Adolfo lo que busco es que cada bloque de casas tenga su propio área de renovación pero también nos implicaba que las áreas de renovación fueron más pequeñas aquí este es el plano así está el plano como tal nosotros entramos por la avenida los pintores si vamos nosotros aquí por el camino saltado la entregamos la mano izquierda ahí es donde está la mano izquierda el palo el palo el palo el palo también está la familia los García García 126 agarraba los pintores y aquí está la entrada y aquí está el desarrollo de esta manera aquí viene ese clutero interior por eso ahí menciono que parte de la adhesión es ese clutero interior porque aquí viene el clutero y aquí está la área de los pintores aquí está área de la nación área de la nación área de la nación y hay unas áreas de la nación ubicadas en las esquinas entonces están solicitando ellos la estipulación de las autoridades de la sesión yo tengo una pregunta eh no más de Guadalupe ¿cómo se llama ahí en la es que son tres ahí está Cañadas Lomas Polinas pero si está de Guadalupe no funden nada que bien estos traccionamientos de Lomas de Guadalupe son de la familia García no sé no recuerdo el segundo porque ahí también funden el hito que uno de la casa es una grande y que uno es que tú no lo no lo no lo no está hasta la muy bien mira la que va gracias si no fuera con nosotros la va quedaba bien si no de hecho si te queda en Chacarra en Chacarra si te queda en Chacarra de hecho aquí en el mismo plano se va a en Chacarra aquí es Colinas de Guadalupe acá sigue Colinas pero es que el idioma está en la reina si este es el oro para hacer la ¿sí? entonces una pregunta me surgió por lo que comentaste porque no hay aquí en TEPAC este tipo de tracciones pero ¿conoce Colima? vos conoces Colima ¿conoce los traccionamientos de Colima? ¿no te lo descubre? ¿no es Colima? por lo que decía Alfredo Hernández que Alfredo Hernández comentaba la idea de que cada bloque de lo que en ocasiones compreste un un espacio público un área verde y yo les platico que en Colima por ejemplo hay muchos traccionamientos clase media clase media raja supongo que los de clase media también donde son así son una una manzana es un área verde y a los alrededores las manzanas habitacionales luego otra manzana área verde que en los alrededores habitacionales acá de tal forma que por ejemplo tú dices en una manzana y tienes un parque a una cuadra cuadra y media o otra a tu derecha que cuadra cuadra y media a tu izquierda y hacia atrás a cuadra y media a tu izquierda no hay un paracete no hay ese tipo de desaforos pero también no son ron de hecho aquí la verdad y yo lo ponía mucho cuando ten la oportunidad de ir aquí en ese detalle aquí lo explico por qué porque aquí sí convenía que cada punto por la postura de tu gran parte de tu grande eso lo que pasa es que yo que allá imagina que en Colima hay un grupo de la postura de salud pareja y eso si no va a pagar entonces y no de provincias terrenas eso sí y aquí entonces aquí sí tenés tus espositos que se punten porque si no hay verdadero no hay verdadero y quedan todos los otros son 11 11 ¿cómo se ponen los 11? sí pero está bien porque por lo que hay una pregunta que quedan quedan los 11 ahí están 3 no pasa que por el contexto se encuentran entonces quedan 3 porque están las avenidas o las que les cojo entonces está 1 2 3 y luego vienen las esquinas y no y más aparte las personas son guerrillas como ciclo interior eso me gustaría preguntarte entonces lo que se refiere al ciclo interior entra a tomar las sesiones no entran luego problemas de donarnos si es una avenida con la avenida primaria los días están tomando como avenida primaria y se llevaron dentro de la avenida de sesiones ok entonces ya vamos a hablar con ellos no hay no hay Medical pero ya vamos a la reunión y luego quedan las tablas Pido un receso Retomamos nuestra reunión Siguiente punto Que es La petición que nos realiza el ciudadano José Jesús Sáceres Cuella Director responsable Organizador del funcionamiento Resistencial Junto de la Cruz Para toda la votación Quiero cobrar Ayúdenme El punto Si están a favor Organizadas a subir al pleno del ayuntamiento La petición del ciudadano Conicente de la Correa Orozco A favor de manifestarlo Muchas gracias Ahora si El punto 5 La petición del arquitecto José Jesús Sáceres Cuella Director responsable de la organización De la organización Resistencial Junto de la Luz Donde solicita La recepción del funcionamiento De su etapa número 3 Comentarles que Este es el proceso De los votos que están Allá realizados Por la carretera de Guadalajara Que cuenta con las constancias En quien informa En quien Para proceder a la recepción Esta es la etapa número 3 Si alguien lo quiere Igual esto se anexa Para que el doctor No se dio Está el dictamen Del arquitecto Eduardo Alfredo Entonces esta es la etapa 3 Y ya no sigue No más lo que eso Que se desarrolla Con el comunismo Entonces esta es la etapa 3 Entonces está a favor Estudiar el pleno La solicitud que hace El arquitecto José Jesús Sáceres Cuella Para recibir el accionamiento Punto Andaluz En su etapa número 3 Por favor de manifestarlo Gracias Yo voy a dar la atención Una atención Va El punto número 6 Solicitud que hace El arquitecto Raúl Baracas Baracas Director responsable De la organización Caminos Providencia De su etapa número 2 Donde solicita Estipular a favor De la organización Para destinos Y viabilidades De acuerdo A las candidatas Aquí denunciadas Este camino Es el proyecto Está enfrente De Cristo Reyes Este es En su etapa número 2 También disponible Es el equipo ¿Se han visto En su etapa? No Ah, ok Entonces están Solicitando Para esta sesión Y en sus incámenes ¿Sí? Sí quiero mencionar Aquí Porque hay una calle Hay una calle Hay una calle Hay una calle Tabachín En el proyecto definitivo Que usted está utilizando Además Era BP En su momento En el plano de desarrollo Urbano En este plano de desarrollo Pero se debe Receptar Por lo que Sában O que dice A los demás Si lo quiero Porque Por eso El dictamen Aparece Por separado La calle Tabachín Y ese espacio Entonces Si ahorita Ustedes Revisan El plan de desarrollo Con el cual Se han utilizado Estos proyectos Es una BP En ese espacio Y por eso Están en el momento Entonces Si están a favor De que se estructura A favor del Ayuntamiento Las entidades De áreas de sesión Para destinos Y realidades De la ley Y progresa En su etapa 2 Por favor De manifestarlo Muy bien Sí Por favor ¿Esta ya no? No En este El siguiente punto Que es el punto Número 7 La solicitud De arquitecto Fernando Gómez Martín Donde solicita Asociación para Estructurar A favor del municipio 9.940 145.40 metros cuadrados Como área de sesión Para destino Y 8.185.63 metros cuadrados Como área de sesión Para realidades El pensamiento Denominado San Ernesto En esta ciudad Si lo ubicamos De ahí por el plan ¿Esta misma Es el mismo O es la misma No, este es el Este es el Seguro Seguro El de arriba El de Andaluz Y el de Andaluz ¿Dónde está? No Es el de Andaluz ¿Dónde está? ¿Dónde está? No El de Andaluz Es el que Seguro El de Andaluz ¿Dónde está? Me dio Pero por ejemplo yo no tengo por qué abstenerme porque tú no estás visitando él. Claro que no. Solamente en el Analusi porque lo solicita quien es mi primo, ¿es verdad? Sí. Sí, entonces están pidiendo, bueno, estructurar a favor del ayuntamiento. No metanles aquí que dentro de los espacios, un espacio es el mismo camino a la vida. Ahí está. Otro espacio hay una restricción que ya hay del abogado. Hay una restricción ahí, de metros, que ahí no se construye. Queda como si fuera una vida, pues. Porque así va la visibilidad del plan. Sí. Entonces se toma un proceso. Pregunta, y el tema del camino que van a avanzar aquí, de hecho, ya está con la cantidad de metros. De cómo queda, pues, se comentó del carril, pero no se respeta con las cantidades de este tipo de puestos. Ya están en el número de metros. Los nueve metros, del lugar, luego de las atlas. Los carriles, y luego después de las marquetas. Están en el número. Ya se acorda de todo ese punto. O sea, ya está marcado, y están librando. De hecho, ya no voy a hablar. Pero... Pero ya fue en el número de metros. Ya siempre aparecimos hasta otro. Pero se respeta el camión un poquito en el ancho. Entonces... Entonces... ¿Los nueve metros de camiones que normalmente incluyen el camión? No. El puro camión. El puro camión. El puro camión es un nueve metros. Luego, aparte de los camiones. Cuatro camiones, sí. Y yo. Y yo. Y yo. Son 27, 27, 27 metros. Y ahora, por decir, el camino de camiones que ella nos aporta la luz. Y todas las dos. Sí. Bueno, también tiene que ver para... Me adivina, pero... No, no. Esa es que se acordaba. Tienen que mover... Para la situación, no, no. Tienen que mover a la luz de los monumentos. O sea, también, porque estaban... Como están poniendo, así. Tienen que ver con los monumentos. Pero sí. Por eso, en el momento, eh... Los... Quienes estaban en los monumentos de ese momento, les indicaron a mí. Pero ya... Se hubo un plan de desarrollo o no sé qué se... ¿En qué se basaba? Sí. Sí. Entonces, si están a favor de... Que se estipule a Raúl Derellamito, que le da la restauración del funcionamiento, de San Ernesto, por los monumentos que hay en zona. El punto número ocho. Solicitud del arquitecto, Raúl Derellam. El responsable, eh... El Desarrollo Humanista Internacional y Exprovivencia. Solicita en su etapa dos, la Constitución... El Indicator en el Condominio de Condominio y Exprovivencia. La Constitución del régimen del Condominio Horizontal en su etapa dos, el Reflexionamiento de la Ría Exprovivencia. Vienen las medidas, vienen los dictámenes, está el plan ellos lo solicitan de manera en el corto privado está en el cambio de la actitud de rendimiento con las cantidades ahí se enuncian cuantas unidades privativas son, cuáles son las áreas de unidades y demás lo están autorizando, está solicitando se autoriza constituir el régimen de condominio con su calidad esa parte de la etapa en corto privado entonces, si están a favor de autorizarla no es un poquito perdón no es un poquito de la idea de de sesión directa de espacios directos de 60 militares de la etapa de San Ignacio contra los militares de espacios directos para el número de las comunidades que lo tienen o sea, se forman dos mil seiscientos cuatro militares de espacios directos de la etapa de San Ignacio es que no se descarga de la etapa de San Ignacio y salvo a usted aquí a por ese caso de la etapa de San Ignacio en la primera etapa les han donado tal cantidad hay un total de metros porque digo, aquí sí se queda contra la explicación pues porque dice que son 30 mil 942 metros de superficie total para las comunidades privativas rotos como se ha pedido fuera de los fotos ¿a ver si corresponde 16? a ver es el 9 ¿a ver si corresponde 16? no pero es que no se los corresponde 16 por ciento de todo de todo también es de todo el terreno es que es así porque lo vieron ¿a ver si quiere agregar el antecedente? ¿cuántos se han hecho? agregar el antecedente pues porque aquí pues tiene un abuso así como no, debería de ser cuatro mil o seis supuestos entonces el resto está en los demás mal a lo mejor el resto no está excediendo porque se ha sido porque estamos en los presupuestos no sé si debería de estar sí pues eso no hay que ver está organizado cuando se llama o sea ¿cuándo? 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 no van a juntar a los presupuestos ¿cuándo van a sumar? a la invención es que también ¿cuándo? más de una. gra Boston y a la siguiente no lo habíamos hecho porque por ejemplo nosotros todos si recuerdan queríamos que quedaran áreas donde nos quedan afuera al respecto y allá por la región y además pedimos que hay listunction trabajo los metos Jimmy y pedimos que fuera a los metros sí recuerdan que ir una desempenje ¿Cuáles ya se usaban en etapa 1, cuáles ya se usaban en etapa 2, cuáles ya se usaban en etapa 2? O sea, la comunidad local consta del tanto al negro, la cual corresponde a esta entidad de difusión, la cual está repartida en dos etapas, en tres etapas, no sé. Miren, les pongo un ejemplo, por lo que me hizo pensar, en un circunstanamiento que está justo enfrente del colegio de Oxima, justo, justo enfrente, no me acuerdo cómo se llama, díganme a mí. En el Nuevo Cedrano, en el Bosque Cedrano. Ahí está Loma, perdón, la Loma, la Loma, la Loma es el rey. Bueno, ahí viene una de mis hijas, y yo le dije, oye, ¿cuál es el participo que tienen aquí para llevar conmigo? No se llama. Ah, no, usted dice atrás arriba, no es el frente de... Es que si alguien te envía atrás, ¿se acuerda? La puchillita, yo le dije que ella está ahí mismo. No, ¿cómo se llama? Ey, no es el de vos, es el de la... Es que... Sí, es el... Atrás del gimnasio. Ah, tiene un puntito hacia las piernas, y sí. Un frente, ¿no? Un frente. Un frente. Un frente. Así va a estar ahí. Sí, el lado de la pierna. A ver si estamos en la esquina, es una cuchilla, un triángulo. Eso es, es un triángulo. Ese es el área de la pierna. Sí, el otro. El ánimo, lo pregunté aquí. La explicación fue, que es que al otro lado, es otro dueño, y que acordaron que iba a la otra parte. O sea, explíquenme. La realidad es que esta gente que compró ahí, la barra, tiene como parte una esquina, un poquito más grande que esto. Para todo el mundo. Y si usted va pasando un tiempo, y nadie dice nada. Y nadie le saca papeles, y nadie comporta la barra. Nadie le saca en montaña. Usted vino y pidió, y le prometió. Aquí me pueden decir, es que va a tener una segunda etapa, y en la segunda etapa se me va a abandonar. O sea... ¿También puedo explicar? Sí. Claro. Cuando se presenta un proyecto por etapa, se presenta en todas las etapas. Todas las etapas. El desarrollador ya va escogiendo qué etapas haciendo. A veces empiezan de las cinco, no empiezan de la luz. Pero sí presenta todo el proyecto. Entonces, ya hemos dicho aquí que la arquitectura de ordenamiento es la que debería de hacer esas observaciones. Porque a nosotros nos llega un vital en la arquitectura de ordenamiento donde ya nos dicen. Ya regresamos al proyecto, y ya está en orden. Habrá etapas que ni siquiera tienen área de sesión. Porque están en otra... Y ya nos vamos a hablar. Oye, le están dando la prioridad de estudiar las sesiones. Porque la totalidad de las tareas de sesiones están distribuidas en las etapas. Y en esta no quedó bien como estar en la sesión. Aquí, bueno, mi comentario va en este sentido. Yo considero que es importante. A mí me gustó la observación. No más que se agregue en lugar de cuántas etapas son. Cuánto corresponde al porcentaje de la sesión. Y ya con esto sustentamos porque hay dos militantes aquí. Sabiendo que en las otras áreas está el resto de la sesión. No quiero pensar. Pero no existe que la arquitectura de ordenamiento es la clave. Porque se supone que es una de técnicas. Es mi opinión. Yo creo que estoy segura que este es el caso. Pero este otro que les manifiesto en físico, no es el caso. Porque ya vienen preguntando de quién es aquí y no es este. O sea, que no va a haber otra etapa. No va a haber. A mí sí me gustaría que otra pública o de ordenamiento que le correspondiera. Retomar a ese caso. En ese caso de México, en Venezuela. Sí. Pero ¿de qué? De la niña que sea. O sea, ¿cómo creerás este pedacito? Sí. No, 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 no. No, no, no. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. En su momento. En su frente del inicio. En su momento. Hicimos ese comentario normal que yo soy un. Como se te dio. Pero hay un accionamiento de tablas. Entonces, está comenzando. En su momento creo que es muy apto para eso en su momento. y por qué a mí como usted lo comenta quiero ver la relación en este caso en este caso entonces no recuerdo quién hizo la referencia porque hay una otra de la selección se opcionan a un punto para nosotros pues una escuela no sé un parque grande entonces si se hace de esa parte o que se acaba la relación todas las etapas a lo mejor no lo hacemos la primera la segunda no hay un caso bueno pero como decamos como va a ser que se hiciera que todas las etapas que se tienen en el momento de la referencia serían juntas entonces que se entreguen y que quede la la entrega que se va a tomar que quede una fase en un y ya y 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 el siguiente punto este tema que lo voy a iniciar es un proyecto que se hizo en la gestión de participación en el presupuesto participativo aquí en la presentación en concreto que hace el ingeniero Francisco Vázquez Sábal se autoricen la realización e institución del proyecto de construcción que en sí es estamos años nos van a renovar como proyecto total como construcción de baños en la denominación de capilla en San José de Grasco por un costo de hasta con los cintos mil pesos se autoriza que dicha obra se realice la monedad de adjudicación a través de la dirección de obra pública ya que no excede dos veinte mil y además Francisco nos hacía por la cuestión de controlar la renovación como caña y tercero dicha capilla se formará la transferencia autorizada el veintitrés de marzo del presente año este tema lo que vamos a ir haciendo para este proyecto ahorita siempre tendría al requeridor Víctor si nos ayuda con esta información ya que él conoce de las acciones que se hicieron por ahí se estuvo investigando cómo habían se había dado las acciones de estar y con este proyecto ¿no? 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 es para la primera etapa posteriormente a eso obviamente por el kiosco sí hubo una rotación interna donde dentro de la tratación donde si se quedaba la luna aquí se bajaba el nivel con doble escalera entonces también se hizo ese proceso y la población optó por hacerlo con doble escalera y se bajaba nivel este tipo entonces con ser ese me conectaba a pancha y obviamente al pacho de la búsqueda y luego ya que no se va a todo y se va a echar a la mano que hay que sacar a sus manos a mí ya le dio esto como cuatro veces ahí está, yo creo que con prioridad donde se está pero si los manos, y viene mucha gente de fuera porque se te aportan con todo lo mejor del sistema, pero llega mucha gente de fuera en el día no hay ni ruedas abiertas, acaso no hay ruedas abiertas entonces no hay manos oye, es una nueva mano, hicimos a tu casa ya está en el centro de la fundación y si tu casa ahí se nos abre así digo no, no te van no te van, no te manquemos la casa hay un baño ahorita pero pésimo la verdad oye no hay, es para unos pa' mujeres es para todo, es un partido la parte no cierra cuando tenemos una deuda nunca hace poco lo quitan hasta la luz ahí entonces pues ahí sigue el proceso de gestión obviamente con modas públicas con la que quiero usar todo y aparte también con naturalmente desde este que va a ir con el asunto entonces pues de parte sería muy distensable el apoyo dentro de nuestra fundación pues ocupamos los baños con la gente que viene afuera entonces vengan a ustedes saludos y vecinos con todos pues en casa hay un bien que hay un gran problema para otra gente que no es conocida ahí entonces básicamente este es un proceso muy largo que los comento muy en corto pero los tenemos ya unos 3 años donde se pretende con el suelo de regalo todo ese proceso y la verdad si tengo como una deuda por el cuerpo un instrumento muy abierto y aparte de la deuda es un beneficio que es cuando se puede o sea no es porque curando curando eso dicen que ya no sé qué entonces no necesitamos una deuda entonces entonces yo creo que ahí cierra y pues ahí está en el sitio un poco yo creo que nada más no sé si no has escuchado te acuerdas que ganó el kiosco ese es hockey no es así es el mismo es el mismo el kiosco de baños o sea cuando se llevan el kiosco pues entonces vamos a hacer los baños ¿pero realidad? no y en la verdad es que las dos horas sonando el producto es tan bonito y los justamente eso no está mal la verdad es que eso es el principio no está mal la verdad es que ya es que el kiosco iba a hacer más entonces mejor hacer los baños como por decisión no tenemos tanto dinero pero lo hago para el impacto difícil como fue con los apoyos hoy ya fue y se nos va a dar si es que esto lo utilizamos en el 3 de la voz si 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 ahora y vamos si no no el 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 tiene la aplicación directa para remodelar y el 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 porque tiene que contratar algunas cosas hay que tomar la verdad ¿por qué no lo va a hacer otras públicas? no es una obra es que tiene que a los millones ya no se puede tener que salir no es que tiene que contratar algunas cosas donde él lo tiene que hacer directamente o algo de especializar no sé qué, algo que te hagan, no sé, se puede, entonces, obra que puedo hacer a través de requisiones como para la materia, pero aquí hay unas cosas que él necesita cognitivar, por eso decía, porque entonces cognitivita siempre el tema de esto, ¿perfecto? ¿Es algo que...? Sí, de hecho, Panchito comentó, dice, tiene disinción, así yo, lo puedo abrir, nos va a llevar a unos tiempos y eso, no hay ningún problema con nosotros. ¿Ya pasamos el problema de las que dice más? Sí, pero él dice, lo hacemos, pero mencionaba que las empresas no les han traído la cuestión de la renovación en este aspecto. Yo claro, digo, ¿por qué? En primer lugar, una obra de 400.000 pesos, te metes a concursar, fianzas, concursos, visitas y demás, se les va a hacer un desempleo, por eso esas obras casi por lo regular, por eso es un desempleo más, por eso es normal que las den directas para que la persona con la que trates no metan con su ley, se comprometan y no gastan en cosas que no deben de meterse más, ventas y todo lo que es papelero, concursos, todo lo que dije que hace la vida. Entonces, cuando son pequeñas las obras, las dan directas para cuidarlas, poderlas, ahora sí que cuidar al 100, y si las haces a las personas del mismo municipio que tú dices, las obras públicas, que se abrimos del material, con todo respeto, al dar chocando leche o... Sí. Es que hay que hacer cosas en la grabación, y mientras no lo hacen, como es en el ataje, pues no sé, empiezan a abrir una boca. La boca ahí está arriba. Tiene una... Y tiene un detener, algo... y y y y y y y y y entonces hay que portar ahí, hay que sacar y se le llama a trabajar todos y esa pendiente que lleva, entonces hay que hacer un desnivel dentro de los valles y en otras mujeres, en que va a dar esa pendiente de que actualmente existen, que iban a sacar los fondos de los valles lo más no sé, si existen el proyecto si no nos vamos a ver y si no hay y si no hay que usar con el progrejo o hay que usar con el perro que hay y los valles con la medicina mejor y los valles con el otro usted no lo preocupe, los valles se van a hacer si, eso, gracias los valles se supone, los valles se van a hacer si, exactamente, va a hacer usted, pero el que se lucha aquí tiene que ver ¿cuál es el proceso de la delegación directa? o sea, ¿cómo, quién es? se supone que él es el yo las públicas, ¿no? a mí sí me gustaría conocer cómo Francisco, alguien tiene que decidir cómo Francisco, en este caso, le ponen a ver pues la voy a dar aquí, la voy a dar aquí la voy a dar aquí con el comienzo con el comienzo con la prevencia, no la prevencia de quién se ha dedicado los baños quién se ha dedicado los caminos quién se ha dedicado los alco quién se ha dedicado a comer con la prevencia y ahí empiezan invitado ¿qué te insierta, loco? a mí me decían que sí que estuvo ah, no todos no, todo como yo, así como yo, esto a mí como me muestras en invitaciones tienen otro lado le dicen tú, tu especialidad tu especialidad la tenemos tensión ¿sí? en el Estado tú no tienes especialidad en todo ¿te dan? y tú dices ¿qué te dedica? ¿tú qué presentas? ¿tú qué facturas? ¿tú qué haces esto? ah, bien entonces yo me dedico al concreto Entonces no tiene fijaciones, le dicen a este colombito, porque no está analizado para identificar, para lo que tiene, como para un puente, para todo eso. Entonces, si oye, unos simples baños, hay en base de acero, en acero, en base de 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 acero, pero sabes que hay mucho problema, barco, somos subterráneos, ¿no es Víctor? Somos subterráneos, ¿no es Víctor? No, está un nacido, pero la calle está, eso es un nivel, está, no, y meí, barco, una prendida hacia la calle. Pero, ¿la prendida de dónde? ¿De los baños hacia la prendida? Eh, posiciona la silla, posiciona aquí, no, se ponga a sacar, si no, pero yo me pregunto, ¿el los baños queda de la perigua del cliente? ¿Qué edad? ¿De qué edad? ¿Todos cuáles se me lo puso? ¿Por qué no tenemos un cliente? No, es que estás necesitando. Ah, es que no está bien, está bien. ¿La realización? No, 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 es como de baños. ¿Se van a ser el enjebre? ¿Se va a ser el enjebre de la mano a uno? Sí, no, 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 no. ¿Eso es que se lo puso? Y acá, no, 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 no. ¿Con quién es que se lo puso? ¿De qué edad? No voy a aprovechar al cliente. La pregunta es si la primera que se comunica, supongo que esto no es cerrónico, recordarles que se revisó la historia y le podéis apuntar a los reglamentos para no barbarizarlo. Por eso ya tenemos la parte y demás. Si se fijan, en ese de marzo vienen varios reglomodos de reglamentos que no tienen que tener este dinero. Lo que autorizamos ahí era ese dinero y ahora lo que estamos pidiendo es que se realice y se ejecute este proyecto, pero no es del ramo. Es que se supone que lo vamos a solicitar, ¿no? Pues ahorita se está solicitando el proyecto. No, ahorita estamos solicitando la solicitación. No, primero es la realización y la realización del proyecto. Entonces no creo que es el proyecto para la decisión, porque ahorita lo vamos a tener. Porque lo lógico para probarla, hacer una obra, es el proyecto, ¿no? Lo hemos discutido varias veces. ¿Cómo apruebas a alguien que no sabe quién es? Es que cuando es una que va a poder estar, y en un país lo hicimos. Pero se supone que aquí debió presentar este proyecto, hecho por obras públicas, supongo. Y ese proyecto lo paga. ¿Y qué ha pasado? No, no, no. Lo que estamos haciendo es que vamos a analizar. Ah, sí. Estamos analizando la realización de los presupuestos. Es que aquí dice que está igual, donde se autoriza la realización de proyectos de construcción de los presupuestos. ¿Dónde estamos analizando el proyecto? ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está el costo? ¿Y mediante la modalidad de artículo? ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está manejando hacer proyectos de los presupuestos? ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está el costo? ¿Dónde está el costo? ¡Dónde está el costo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No hay cosas, lo que quieren hacer. ¿Qué quieres hacer con este proyecto? No estamos presentando el proyecto, en su momento, yo no pienso que debe de desistir el proyecto, y yo sugiero una cosa, es el que lo dejamos así, si lo ven a mí, nos presenta el proyecto antes de avanzar, porque todavía tenemos el tiempo, el espacio, y yo soy el primero, si no llega, pero para que haya un pueblo, más que el pueblo. Para que haya un tipo de proyectos, obviamente, las públicas tienen que hacer un anteproyecto, por lo menos, para basarse en un presupuesto, obviamente cuando se lo entregas a la empresa, la empresa tiene que llevar a cabo un tráqueo, pero, o sea, si se les da el dinero, 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 y todo el mundo me están diciendo, y todo, si basta, si le habERSet ouron, le voy a decir, que al principio, no le dan el dinero, pero tienes una disfologistas, pero esto no es la disfielza, lo que tiene elwheい, creo que es así, nuestro director lo más pública, cuando actualicemos esto se vamos a poder hacer el proyecto, en cuanto haga el proyecto hasta de 4 o 5 mil pesos él se va a ir hasta donde alcanza ya existe y se lo va al constructor que él cree que sea de su confianza y todo y le dice a ver entonces por eso no de eso la comunicación directa entonces por eso está diciendo chacho ya se le va a dar su preso es que ya lo ha dicho es que ya lo ha dicho y si ustedes recuerdan el ingeniero Francisco nos explicaba un día por qué ya no lo explicaba es que hay que no es que va a costar los 400 tenemos que manejar este costo porque no hay que hasta 25 porque no hay que pagar las tardas de valor de las tardas y de hecho también a contar que el tipo que tú piso que hayan puesto su grupo y ya no existe el debo si tú lo que tenga que hacer es lo que pueda qué nos ha pasado con el montón de unas calles vamos levantas y resulta que todas las tomas ya las van a dar y no se puede estar en marcha ya hay que ganar y este es para suerte y perdón de menos dinero y este es para decir yo por qué y no puedo hacer por eso se levanta un poquito y no se da y luego desgraciadamente a veces se gasta cuando el monte cuando el monte eso es una realidad pero cuando los hermanos se manejan hasta pero cuando se intenta se está bien con ese lugar no si sería el momento pero claro cuesta es ahorita es que nos amemos el proyecto ya lo has hecho tener ahí lo que es que nos ha pasado el proyecto si sabes yo estoy ya sé yo no me paro las ojas también y son de la dirección y bueno pues te voy a dudar ya no 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 muchas gracias gracias entonces si están a favor de autorizar el permiso solicitado por el ingeniero Francisco Vázquez y con el momento de que se iniciará el proyecto o ante el que llegó, de acuerdo que no sé. Gracias. 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 Más de Sarte y el licenciado Cristiano Martín Bardo, directores de San Luis Juan de la República y jefe del ramo 233, efectivamente, para la elaboración de los siguientes proyectos del ramo 233. El primero es la obra identificada con 20, TIPS 094016, construcción del puente en el camino de esta del carrero en el municipio de la ventana de Morales, Fadisco, por un módulo de 1.877.65 Quiero aclarar esto, Jorge, antes de llegar a esta del carrero, lo ponemos unos 300 metros está un lado más o menos, que ahora sube con 2 metros y medio, y ahí se le va a poder pasar ¿Está lo recto? Sí, ahí está. ¿Dónde lo va a ir? 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 Ya se lo que pasa, porque es la idea es, la idea es la idea es la idea de la verdad, una solicitud que tiene ese herida de 4 años, que se ha estado vendiendo por la comunidad, y se quiere hacer, está en trabajo, pues que es como un puente de vínculo, ahí en el paso, sabemos que por ahí, al antiguo de salir el carrero, pues es una cruz de caminos de ambiente también, y que pasan rectores, pasa, por eso el ancho que se va a hacer, estos de tubos, de eso sí tenemos, obviamente en el proyecto, que es Teresa, que es el catálogo del concepto, se viene lo que, como se, se viene para allá y todo, ya lo voy a ir, y aquí está, aquí está, aquí está la, y así se sale, ahí está nuestra obra de hoy día. La siguiente obra es, suministro y colocación de tarjetas fábricas, en camino a Néstor del Guerrero, es un poquito más de kilómetro y medio, lo que se está ahí, también en ese camino, quienes lo han mandado, los destrozados que se han estado usando, en varias partes que se han ido recorriendo, este es un puente de vínculo, es de 198.728. Este, un integrado que, por ahí, nos había pedido, que quedó Gustavo también, ya veniendo a ver hace tiempo, solicitando de la calle Libertad, entre la calle 21 de septiembre, y las sedes, la calle, la delegación de Capilla de Guadalupe. . . . . . No sé si nos quieras ayudar con la aplicación de usuario. Pues eso sí. Obviamente entra... Obviamente entra en una zona de los usuarios. Claro, claro. Más maquinadas. Y pues, tenemos una conexión con estas dos zonas. Entonces, con esto ya quedan conectadas estas dos prioridades. Para... pues conectas la mampada, este... la correa de los usuarios. Entonces, ¿cuál es una...? Es parte de un cuajenaje de conexión. Sí, un parque, claro, que obviamente es de lo más... Entonces, yo para mí es una... ¿O no tiene ni idea? No tiene. Entonces, ¿cómo va? Porque el caerado es... Y la otra es suministro y colocación de carpeta hacia la pérdida de camina San Pablo, en el centro de la pérdida de Morales Calescos, por uno de 680.000. ¡Cerdos! Están en San Pablo. De la carpeta de Monca. Ahí se ha ocultado para... ¿A ancho San Pablo? Sí. De cuenta está. Las pocajeras en la tómbula que está allí, ye. No está bien para que no se le sacaran. Porque ya estamos San Pablo. No estamos San Pablo. Ya estamos San Pablo. Pero ya se le sacaron. de hecho los vecinos ellos ya empezaron a tomar la de hecho se unieron y empezaron a tirar la material por con maquinaria se les aportaba mucho en la familia hay una zona de ayuda que es un lugar como se apegan y habrá hecho los cons y habrá hecho los cons y habrá hecho los cons que hay no es es como se nos da la noche de cabaera si pero el de la noche de cabaera es para el día de hoy y ellos están tirando las piernas pero aquí se va a ocupar a lo que viene a terminar a la gente y los 11 hay para el puente del concesito cuando acabas de subir y a lo que viene a buscar hay muchas hay que tirar esas son las las obras que ahorita se están vas a ir para todo lo que viene para llevarlo a la gente a las que están 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 a gracias el siguiente punto con el barco más que un barco. Y otra vez porque pasé, pero sí me gustaría que se le diera seguimiento al tema de los jóvenes. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.